Hola y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre lo que es la regla de la mano derecha o right hand rule en inglés. Bueno, la regla de la mano derecha es una regla que se aplica mucho en geología y sobre todo en geología estructural. La finalidad de la regla de la mano derecha es podernos proporcionar a nosotros al momento de medir nuestros datos estructurales en campo de manera única nuestro rumbo y nuestro buzamiento. Tal como dice la regla tendremos que utilizar nuestra mano derecha. Como lo vemos en esta imagen, en este caso el dedo pulgar me indicaría a mí el rumbo y mis otros dedos apuntando hacia el frente me indicarían el buzamiento de mi estrato, capa o cualquier estructura que yo mida en campo. Ahora lo vamos a ver. En este ejemplo yo tengo una estructura, un estrato que me indica cierta dirección de buzamiento y un rumbo o strike. Para cumplir con la regla tendría que yo ubicar mi mano de esta manera. Yo tendría que ubicar mi palma de mi mano conforme los dedos apunten hacia la dirección de buzamiento y mi dedo pulgar me indicará el rumbo de ese estrato. Ahora bien, en este caso tendríamos que esa capa podría tener un strike o rumbo oeste o este con un buzamiento hacia el sur, posiblemente de manera rápida. Sin embargo, yo debería tener en consideración la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha también sigue otro principio, el cual es un orden horario. Es decir, que para que se cumpla esta regla yo debería ubicar mi mano siguiendo este principio. Entonces, si yo quisiera aplicar esto a mi capa que tengo en este ejemplo, yo podría decir tranquilamente que si tengo un buzamiento hacia el norte, obviamente el sur estará hacia acá y cumpliendo con el orden horario diría que mi este está hacia acá y mi oeste estaría a mi lado derecho. Entonces, esta simbología quedaría o esta notación quedaría de la siguiente manera. tendría yo un strike o rumbo hacia el oeste, posiblemente unos 270 grados con un buzamiento de 35 grados hacia el norte. Esa sería la representación anotada de esta estructura que tenemos aquí y ahora lo vamos a comprender en un ejemplo más claro. Claro que en estructuras, medidas en campo, yo no necesariamente necesitaría ubicar mi mano sobre esos planos, ya que muchas de las veces podría yo también llegar a confundirme. Lo ideal en ese caso sería identificar el buzamiento, identificar el buzamiento hacia donde mi capa, mi estrato, mi falla estaría buzando. Esa dirección es sumamente importante para determinar el rumbo o strike y de esa manera no medir el contra azimut, ya que ahora lo vamos a ver, pero hago un paréntesis en este punto y la mayoría de los sistemas SIGS, softwares, utilizan la regla de la mano derecha. Es decir, que si yo no coloco de una manera correcta mi rumbo o buzamiento, podría yo estar colocando los datos de manera errónea. Aún así, si los haya yo tomado de manera correcta en el campo, si no aplico la ley de la mano derecha de una manera correcta, al pasar mis datos yo estaría poniendo datos erróneos. Ya lo vamos a ver ahora. Ahora bien, en este ejemplo yo he colocado una línea que me indica el 320 grados o 140 grados, ya que el rumbo seguiría una dirección de esta manera y yo si tomo en campo ese dato, podría decir que estoy tomando 320 grados con 50 grados noreste. O también podría decir que estoy tomando 140 grados con 50 grados hacia el noreste. Si yo tengo mi buzamiento hacia el noreste, voy a colocar mi mano de esta manera, el rumbo que yo debería tomar es 320 grados, ya que el pulgar me señala esa dirección. Entonces, esta sería la correcta anotación, no por lo contrario esta. Ya que en este caso, si digo que tengo 140 grados, que están usando 50 grados al noreste, según la regla de la mano derecha, yo estaría tomando el contra-azimuth. Y al colocar este dato en un software, ya que el software no les pediría la dirección de buzamiento, únicamente el rumbo y el buzamiento, si colocaría este dato, yo estaría diciendo que está buzando 140 grados hacia el suroeste. ¿Y por qué lo digo ahora? Ahora lo vamos a ver. Si yo giro mi mano, de manera que mi rumbo coincida con mi pulgar, yo tendría esto. Para que se aplique esa ley, yo debería decir, para que se aplique esta anotación, debería tener mi buzamiento hacia el suroeste. Y de esta manera, yo estaría colocando en el software un dato erróneo. Porque si yo medí esto en campo y pongo este dato de 140 grados, el software inmediatamente me dice que yo tendría el buzamiento hacia el suroeste. Por lo que estaría intercambiando los buzamientos. Entonces, la regla de la mano derecha, como lo venimos mencionando, sigue un orden horario. Entonces, si yo tengo que tengo una capa que está buzando hacia el noreste, el rumbo que yo puedo tomar es de 270 a 360 grados. Si mi buzamiento está buzando hacia el este, el rumbo o extract sería hacia el norte, no hacia el sur. De la misma manera, si mi buzamiento está buzando hacia el sureste, mi capa, mi estrato, está buzando hacia el sureste, el rumbo debería ser entre 0 a 90 grados. Y de esta manera, lo vamos rotando. Si mi buzamiento es hacia el sur, el rumbo sería hacia el este. Si mi buzamiento es hacia el suroeste, el rumbo debería ser de 90 a 180. Si mi buzamiento es hacia el oeste, mi rumbo o strike es hacia el sur. Y finalmente, si mi buzamiento es hacia el noroeste, el rumbo será entre 180 a 270. Bien, y eso ha sido todo sobre el video y la ley de la mano derecha. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en la caja de comentarios que estaré gustoso de contestarle. Denle like y suscríbanse. Y nos vemos en un siguiente video.